ok comenzamos una nueva aventura en este vídeo vamos a ir a comer a diferentes restaurantes en esta área del golf short ahorita nos hemos venido al primer restaurante que se ve que es uno de los más famosos de esta área y es que es inmenso todo eso es el restaurante que ven es inmenso entonces ahorita vamos a ir a ver tal está la comida incluso para el parqueo que es este lugar dentro del restaurante compras este ticket que es tu ticket de parqueo cuesta 20 dólares más sin embargo estos mismos 20 dólares los puedes ocupar como crédito dentro del restaurante o en otro restaurante que se llama son son liner diner son liner diner que es el otro restaurante donde puedes ocupar estos 20 dólares para tu comida entonces digamos que no pagas nada por parqueo pero tienes que pagar esos 20 dólares de adelantado entonces casi que te están obligando a comprar más de 20 dólares en comida lo cual pues no creo que sea mucho dinero para este tipo de lugares yo creo que aquí los precios no van a andar muy baratos pero bueno hemos venido a disfrutar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero bueno, ahorita vamos ya a disfrutarlo de la playa y al parecer esta es la parte pública de la playa. Entonces, si no saben dónde están los accesos a la playa pública, definitivamente enfrente del restaurante The Hangouts van a encontrar lo que es la playa. Y es la parte pública donde tú puedes traer aquí ya tus sillas y pues pasarla súper bien, ¿verdad? Mientras tanto, pues tal vez ustedes ya vieron que el video del... Mientras tanto, posiblemente ustedes ya vieron el video del vlog como tal del viaje. Pues si ya lo vieron chévere y si no, igual se los recomiendo. Lo dejaré ahí en la descripción. Ok, ahorita vamos a venirnos a comer a este Picnic Beach que está casi enfrente del parque donde nos quedamos. Wow, miren qué bonitas las escaleras, ¿verdad? Uh, ok. Oh, miren, también hay asientos aquí afuera. Uh, se ve muy, 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 muy bonito. Wow, qué bonito está este restaurante. Si pudieron ver cómo está por dentro todo lleno de grama. Está lindísimo. Aquí está el menú. Vamos a ver qué podemos agarrar de comer. Entonces, hey, ¿qué más ha sido con el número? ¡Vamos! Wow, ok. Esto se ve bastante prometedor, ¿eh? Se ve bastante, bastante rico. Vamos a probarlo y no es mucha comida. Como que pensaba, siento que no es mucha comida, pero está bien. Se ve muy rico. Se ve muy rico y está bien porque igual no queríamos comer mucho porque después vamos a la playa y saliendo de la playa, lo más seguro es que vamos a ir a comer otra vez. Entonces, yo creo que está súper bien. Bueno, antes de que lo devoremos, miren, les enseño. Uh, se ve riquísimo. Yo pedí puerquito y todos dirán, ay, ¿por qué? Si andás en la playa, deberías de comer seafood y sí. Quiero comer también mariscos y cosas así, pero se me antojó eso. También le pedimos puerquito con vegetales y un poquito de arroz. Y Jenny sí se agarró como un salmocito, como una ensalada con arroz, creo yo. Ok, ok, ok. Tiempo del veredicto. Muy bien, muy, muy, muy bien. Mi plato costó 10 dólares. El de Jenny costó 14 dólares. El del niño costó como 8 y algo. No está nada mal. La comida en sí estaba muy rica. Los vegetales sabrosos. Las papitas estaban sabrosas. Mi puerquito estaba riquísimo. La barbacoa riquísima. Yo le doy un... Ay, casi que le doy el 10. 9.5. Y no le doy el 10 porque... Vaya, el sabor era... Estaba... Era normal. Era el común, ¿verdad? Pero estaba muy rico y a muy buen precio. Entonces, por eso le doy el 9.5. También este lugar venden smoothies. Este que pedimos es de banana con fresa y agave. El agave es el que le da el endulzante. Y está bastante rico. A Jenny casi no le gusta lo dulce. Entonces ordenamos que el agave fuera la mitad. Y la verdad es que así sabe bastante rico. No tan dulce. Bueno, y Jenny, ¿qué pensó de la comidita de este lugar? Excelente. La verdad yo se los recomiendo porque mi plato era salmón con vegetales. Los vegetales estaban en su punto indicado. El arroz riquísimo. Porque el arroz que traía, traía elotes y traía frijoles. Entonces esa combinación de esto, todo latino creo que nos gusta esa combinación. Entonces si yo le doy de 10, 10. Wow, ok. Sí, la verdad que sí porque digamos... Aquí hay muchos lugares de hamburguesas y cosas así. Si quieres algo diferente, creo que este lugar puede ser indicado. Y además venden smuris, los cuales están ricos. ¿Qué te pareció a vos? Riquísimo. Ok, bueno pues. ¿Y Henry, qué le pareció la comida? Yo creo que bien porque se comió purquito y comió brócoli. Ahora sí, ya nos vamos a la playa. Pero esta parte no va a estar en este video. Sino que está en el video de la playa. Pues ahí yo creo que ya subí varios videos. Por ahí los buscarán. Igual estará en la descripción. ¡Déjole! Justo ahorita acabamos de venir de la fortaleza esta. Que estará en el video... En uno de los videos que estoy poniendo ahí. Y pues estaba bonito. El clima estaba bonito. Nublado y todo. Y ahorita justamente se vino el sol. Entonces digamos que nos está favoreciendo el clima muy bien en este viaje. Pero ahorita nos hemos venido a otro restaurante. Este restaurante se llama Fort Morgan. Y supongo que es en relación a la fortaleza a la que acabamos de venir. Y pues está aquí a tres minutos de la fortaleza misma. Y pues ahorita vamos a ir a degustar la deliciosa comida acá. Y ya está. bueno entonces ahora sí ya estamos aquí a punto de ordenar la verdad es que el lugar se ve muy bonito agarramos la mesa de afuera la cual tienen una vista hacia el mar entonces está bonito es bastante caliente estaba bastante fresquito en la mañana y de repente pum que se viene el calor pues déjenme les muestro un poquito el lugar porque si está bien bonito pues algo que no vemos allá por donde yo vivo entonces pues está literalmente enfrente de la playa en frente de la costa miren qué bonito no sé si vamos a poder ir ahí después está como ese caminito bastante chévere como para ir a caminar ahí vamos a ver al otro lado ah pues miren aquí es un como se llama un puerto un parqueo de barcos está bonito imagínate vienen de pescar con tus amigos con la familia luego quieres comer riquísimo pues démosle no miren también ahí veo no sé si se ven pero son como esas plataformas como para extraer petróleo creo yo hay muchísimas alrededor de acá no tenía idea que que había algo como eso bueno así es que de petróleo tal vez será algo más no sé si hay algo más que se puede extraer así no ok miren jenny pidió la especialidad en la casa oigan esto no se ve como la foto no no se ve como la foto pero hay que probarlo a veces la presentación no es la mera la mejor estos son opciones opciones fritos vamos a probarlos no quería papas pero bueno ni modo ahí está el pescadito del niño arrocito pancito pues vamos a probarlo y a ver qué onda ok ya tenemos nuestro veredicto final y pues vamos a empezar con el plato de jenny que te pareció a vos tu plato bueno lo vi como lo vi en el menú pensé otra cosa ya que han medido el plato se lo probé y todo y como dicen no hay que guiarse por la vista obviamente pero me gustó me gustó el plato porque decía el sabor es lo que decían el sabor rico a mariscos al camarón de 10 le doy un 9 guau porque si era como una sopa con camarón y arroz no y un pan y ya pues en mi platillo la verdad es de que como le decía jenny porque el plato de ella costó casi 18 o algo así el mío también entonces siento que obviamente estamos pagando más por la vista del restaurante que por la misma calidad de la comida no pero bueno pensando que estamos en la playa sentiría de que sabería diferente ese tipo de comida como que con más sabor más gusto recetas más originales porque vaya estos opciones que yo me comí son como los del chino casi que me he comido ahí no entonces no fue como la gran diferencia estaban ricos y por eso yo le voy a dar solamente un siete y medio por ahí pero bueno entonces pues así queda este lugar estaba recomendable si la vista está bonita y pues bueno entonces pues ahí ahí está vámonos para otra hora ok 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 probando 1 2 3 probando ahora sí la gordura la cándida está llamando por auxilio por suplementos hemos venido a este shop de sorbetes de ice cream aquí que se ve que está muy rico yo como lo comenté creo que en un video anterior en esta área hay muchísimos lugares donde venden sorbetes y en variedad solo en esta calle quizás habré visto unos seis y pegaditos no pues ahorita venimos a este que se llama scoops ice cream es este de acá vamos a probar pues al final casi que fue el team marine que elegimos este además de una foto que se veía muy ricas entonces vamos a irlo a probar pues ya de un solo se ve espectacular ahorita la cándida está está retorciéndose de emoción oigan si no saben que es la cándida pues búsquenla la verdad que es bien importante saber esto pero ahorita le vamos a dar gusto pero hay que rebajarla a esta muchacha la cándida está bien ok ok se me han adelantado se me han adelantado se han aprovechado miren qué belleza ve esto así es se nos olvidó decir le pedimos un cono extra apete ok 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 si me ven la cara así como de sueño es porque ésta estuvo espectacular estuvo riquísimo qué pensas bueno la verdad le doy un 10 yo sí le doy un 10 creo que el precio versus lo que obtuvimos lo compartimos entre los tres estaba inmenso y la verdad es que la calidad está muy 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 rica y Chau, chau.